Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenido al canal de Gael Gok Primeramente, hoy le voy a hablar un poco sobre las runas para que aprendan a a refinarlas, a ahorrar materiales para no tener que perder materiales y hacer inversiones sin saber, ejemplo Cuando usted va a empezar, estas runas son las más pequeñas, esas que no tienen el borde con esa estrella Entonces es importante para ustedes, por ejemplo, conseguir el especial de las runas O sea, esto es un ejemplo que sería el efecto, ¿verdad? El set de las habilidades Para ustedes no buscar ese set y perder tiempo buscándole Es bueno que ustedes, por ejemplo, cuando vayan a refinar unas runas Vamos a ver si se les da cuenta, donde dice referencia arriba Ahora, es importante que ustedes, antes de meterle este ejemplo, este especial El efecto, perdón, de habilidades Ustedes tienen que refinar esas runas a más de 6.000 Cuando una runa tiene más de 6.000, le va a dar un estatus mejor Entonces por eso es bueno que ustedes traten de refinarla a más de 6.000 Cuando ustedes ya la tengan más de 6.000, ustedes pueden meterle el especial Le voy a poner un ejemplo Esta runa es nueva, ¿verdad? Si yo voy a refinar estas runas, ves que tiene 1.400 Si yo refino una vez, 1.100 Tienen que tratar de que esa runa tenga más de 6.000 Para conseguir un efecto bueno Entonces nosotros hacemos lo siguiente Nosotros agarramos, refinamos esta runa Hasta que nos dé el efecto que da ¿Verdad? O sea, la refinamos, no se preocupen Ustedes van a refinarla, voy a ponerle un ejemplo Y como ustedes ven, va aumentando 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000, no importa lo que dé No importa el plano O lo que necesitamos es sacar el set de ella Vamos a ver si podemos sacar el set de ella rápido Aunque no importa la velocidad que ustedes lo saquen o no Creo que hay que tener un poco de material de guardado Por ejemplo, ya yo lo saqué, ahí como pueden ver Ahora bien, yo hago lo siguiente Ya que yo tengo el set de esas runas Yo no les he subido ni un nivel Ustedes no necesitan subirle ni un nivel Entonces bien, yo las refiné 40 veces esas runas Entonces yo agarro lo siguiente La voy a desmantelar Y me está devolviendo Esto que es muy importante Que es para yo garantizar Un ser de habilidad a las runas Esto también que es muy importante Lo que es más o menos una inversión Basada a lo que yo gasté Como esa runa es la más pequeña Yo me consume 300 De esencia por refinarla Si calculamos 300 Si no mal recuerdo Déjame ver 300, verdad Y entonces estas runas Por desmantelarla Me están dando 13.000 Entonces como me está dando 13.000 Yo voy a calcular Los 40 por 300 Yo gasté 12.000 Por esas runas O sea, refinando esas runas Yo gasté 12.000 De materiales Y me está dando 13.000 Por yo desmantelar O sea, me está dando 1.000 más Y me está consiguiendo Un ser de habilidad O sea, que es sumamente importante Y me está dando 63 Runas de espíritu Entonces, runas de espíritu Ellos me cobran a mí Pero yo No sé cuánto me cobrarían Pero creo que 1 O algo así, no sé Déjame ver Si esta me cobra 3 Si esta me cobra 1 40 Yo gasté como 40 Y me está dando 60 O sea, me está dando más De lo que yo gasté Yo agarro La desmantelo Me está dando todo ese material Para atrás Entonces, al momento De ya yo Querer conseguir En protar runas Yo agarro La suba donde yo quiero Y después hago esto Y uso uno de estos Y me da un ser de habilidad De lo ser de habilidad Que me puede dar Es uno de estos Es swiftness Que se ve para velocidad Y ataque Y este para hacer Para robar vida Con ataques O sea, eso es una forma De ustedes ahorrar materiales O sea, en vez de ustedes De agarrar Y automáticamente Buscar el ser de habilidad Con estas runas No es viable Porque así pierde mucho material Ahora bien Cuando ustedes las suben Las refinan Buscando el stats Que ustedes necesitan Sus stats Por ejemplo Usted ya después de ahí Puede hacer lo siguiente O sea Le mete sus seis de habilidades Como yo le expliqué Y así Ojalá obtengan el que Ustedes necesiten En este caso Yo tengo Una Y la voy reuniendo aquí Tengo seis Si no me equivoco Mirenla ahí Y la voy guardando Para Para poder De una runa En el futuro Que yo quiera Pues mejorar Y conseguir un ser de habilidad Que yo quiera Y lo Lo puedo hacer Así que esto es todo Espero que Les sirva Y Estamos siempre A sus órdenes